¿De qué trata esa cosa? Tienes que agarrar tu bolita y dispararla en dirección a la uva Está fácil Cuidado Zepo 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 ¡No! 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 Oye, está difícil apuntarlo en el celular. Es que como tiene que recibir la señal de los reales que el juego se hacía. ¡Y el perro chingado! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡No! 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 ¡El amarillo, el amarillo! ¡El amarillo! ¡Más fuerte! ¡No! ¡No! ¡Le di! ¡Ya! ¡Mi traje! Híjole, voy hasta allá. ¡Ay no! Se me atravesaron. ¡Ay, Dios que estoy haciendo allá! Sáquese. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Por qué crees que me aventé, vato? Yo también tengo que agarrar el de arriba. Ahí está, el rosa, el rosa. A tu izquierda. ¡A tu izquierda, vato! ¡No! ¡Erik! ¡Erik! ¡No! ¡Aaah! ¡No pude! ¡Aaah! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aaah! ¡No le di! ¡Ahí está este! ¡Aaah! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No, bien alto! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está este! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te estás matando, vato! No, nada más si te equivocas, ataca. Ahora si me maté Ahora si me maté A ver, dale suger No sé que tu estimas Ahí voy Rosa, 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 rosa Ahí esta Eso Eh, Erick, 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 Erick Erick, Erick, vamos Ya Se vio bien perro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, choqué con una bomba! ¡Noooo! ¿El rosa agarre la vida? Oye, oye, está pegándolo. ¡No, espéame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Eso, Erick! ¡Rosa, rosa! ¡Aquí arriba! ¡Yo no te lo moví! ¡Ay! ¡Toma por este! ¡Órale! ¡Te ayudé! ¡Ah! ¡Ah, buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Órale! ¡Dale! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Dale! Dale, 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 dale! Dale, 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 dale! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! El Fercimen me pierde. W family part. Does the earth have what it takes to continue? Stay tuned. Because the action in the CP Subscribe. busted, go and get ! La article ... Nooo La carilla de nooo Ahhhh Lo siento Nooo Ahí hay uno, dos a... No Erick, aquí, 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 ya lo tienes, es suyo Nada... No, ese iba, para allá iba yo Ahí está Shusha Eh... ¿Qué velocidad? Ah Ahí quieres que a Erick ¡Los va, no! ¡Los va a la derecha! ¡Los va a la virita! Jajajaja No veo que... No veo que... No veo que... No veo muy decidido ¡Vamos, Erick! ¡Ahí la tienes! ¡Es tuyo! ¡No te puedo! ¡Ahhhh! ¡Nooooooo! Yo también En la ocasión tú me pegó, me movió tontito ¡Ah! 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 ¡Le pegué sin querer, vato! ¡Ah! 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 Vato, es que parecí mesto porque me traduzco ¡Ah! 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 Voy por la cosa esta Ahí está, ah... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Tú rimaste! ¡Livoy! ¡Livoy! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¿No crees que lo estamos moviendo mucho que digamos? Creo que de repente hay un montón de explosión, tío ¡Ah! ¡Voy por la vida! Creo... ¡No! ¡Ah! Ahí está, la vida ¡Ugh! Les dije que el... el... El Oscar Rari va a ser buena idea ¡Lalala! ¡Ay! ¡Lo estoy repotando! ¡Venla, venla, venla, venla! ¡Venla! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pumplía, carajo! ¡Estoy impunitado! ¡Sin bol! ¡Péjenle al grandote! ¡No, al grandote no! ¡Ahí va! ¡Ah, le pegué! ¡Está metiendo el rosa! ¡El rosa! ¡Ah, el rosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí pido de este lado, eh! ¡Eso es inco! ¡Párate! ¡Rosa! 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 ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Párale! ¡Eh! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí se puede! ¡Ahí sí! ¡Ya lo maté! ¡Rosa! 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 ¡Ahí está! ¡Para allá voy! ¡Noooo! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Rosa! 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 ¡Ahí está! ¡Rosa! 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 ¡Aca nos estamos haciendo vuelos! ¡Eso es hasta lo menos que la anterior! ¡Aca nos estamos haciendo vuelos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Noooo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No les puedo dar! ¡Era mío! ¡Perdón! ¡Aca nos ha rechazado! ¡Aca nos puso! ¡Madre! ¡Aca nosotras! ¡Ah! ¡Qué buena vida! ¡Agárese al vio! ¡Aca nosotras! ¡Ah! ¡No le puse! ¡pg! ¡Ah! ¡Que buena vida! ¡Ah! ¡Qué buena vida! ¡Agárese! ¡Aca lo puse! Si, acabo de rebotar. Acá hay una naranja. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí voy! ¡Es mío! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es ahí? ¡Ah! ¿Qué te dijo? ¡Quiero que empujes ahí! ¡Amarillo! ¡No! ¡Me pegué yo! ¡Amarillo! ¡Vámonos! ¡Amarillo! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Rosa! ¡¿Qué pasa?! ¡Mmm! ¡Ja! 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 ¡Oye! ¿Cuál es éste? ¡Eeeeh! ¡Mira lo que soy un Totami! ¡No! ¡Pero! ¿Qué jackbox es? ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Ah! Ver... que bajar... ¡Uhh! Una kill más... ¿Esto es un Plotant cuando mueres? No, cuando ellos mueren Fue uno de trivia, ¿verdad? Este se me pone bien lento a todo Estamos bien moridos Ah, pero está chido Está chido, está chido